Comex, bienvenidos. Dale color a tu pasión. Juntos lo hacemos bien hecho. Comex, el color del béisbol. Muy buenas tardes amigos, tirando curva de La Baja TV, aquí nos encontramos ya de regreso otro lunes más. Y ya estamos en vísperas de arrancar el playoff de las grandes ligas. Mañana arrancan los juegos de comodines, primero la liga americana, los Yankees de Nueva York, compadre, contra los Medio Rojas de Boston. Tremendo juego clásico de las grandes ligas. Y el día de miércoles, los Doyers de Los Ángeles, contra los Cardinales de San Luis. Andrés, que tú dijiste que unos Cardinales enrachados iban a dejar fuera a los Doyers. Sí, sí, sí. Y luego un pitcher enrachado como es Adam Wanwright, que también está ahí peleando el Seyong. Son series, más bien juegos a morir, muy interesantes. Ya platicaremos de ellos. Muy buenas tardes y bienvenidos. Quédense con nosotros. Compadre. Muy buenas tardes, la verdad, pues aquí la viva imagen de una persona que ya está prácticamente tirando la toalla, ya dando por perdido, pero bueno, bueno, qué podríamos esperar de los Dyers, que hasta su misma gente ya da por hecho. Porque, pues, yo siempre he dicho, cuidado con los Yankees. Muy buenas tardes, espero que tengan una tarde divertida y que la información que ofrecamos el día de hoy sea de útil para ustedes. Muy bien, compadre, muy bien. Lo bueno que es el oído malo. Sí, y después nos trae tapado con el audífero. Bueno, amigos, y tenemos hoy de invitado a un ya amigo de nosotros que aquí nos ha acompañado en una anterior ocasión y que nos da mucho gusto tenerlo hoy también, al señor Jorge Valenzuela, dirigente de la mesa de análisis del béisbol. Y guía espiritual. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo está? Un saludarlo. Igualmente, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, muy agradecido. Qué bárbaro, es un honor para mí compartir con ustedes el béisbol de las grandes ligas. Me encanta su programa. Veo que, pues, cada vez tiene más seguidores. Es un programa muy interesante. Ustedes lo hacen muy interesante con su análisis, con su manera de analizar. Y, sobre todo, son muy divertidos y hacen que la audiencia también nos divirtamos con ustedes. Felicidades y gracias nuevamente por su amable invitación. Un placer, don Jorge, tenerlo aquí con nosotros. La verdad que sabemos lo que le gusta y le apasiona. Más que nosotros, yo creo. Definitivamente sabe más que nosotros de esto. Y nos da mucho gusto que nos acompañe. Porque el día de ayer que hablaba con usted, estaba por darse una situación algo complicada. Era la posibilidad de, cuando menos, un triple empate. Porque los mareados de Seattle, desde que arrancó el juego, como que dijeron, nosotros no queremos más. Y le estuvieron dando muy duro los angelinos. Y lo que se perfilaba era un triple empate. ¿Qué hubiera pasado? Digo, los hubieras son muy tristes, pero como para suponer y saber en un futuro, ¿qué sucedería si Dodgers, perdón, si Yankees, el equipo de Boston y de Toronto, hubieran empatado el día de ayer en esa posible combinación de resultados? Pero Seattle, desde que empezó el juego... No, bueno, pero estaba latente al inicio de la jornada un cuádruple empate por el comodín, ¿no? Compartieron en la mesa de análisis unas hipótesis. Yo, sinceramente, me enredé. ¿Cuál es el criterio o cómo se hubiera desempatado o desenredado ese asunto si hubiera sucedido? Pues, mira, para serte sincero, yo también me enredé, igual que tú. Estaba latente la posibilidad inclusive del cuádruple empate, ¿no? Hasta antes de que iniciaran los juegos. Ya cuando vi que se inclinó la balanza a favor de los Angels contra marineros y luego ya más al rato que vi que ya... Porque ya no iba a haber ningún empate, ni cuádruple, ni triple, sino que ya Yankees y Mediarrojas se iban solitos. La mera verdad, ya no quise ni quebrarme la cabeza. Aquello era un rompecabezas que el clavado que me iba a tirar ya no me lo eché porque ya no tenía caso. Sí, porque si hubiera habido cuatro equipos empatados, creo que tenía que ver un poco el dominio. Se hacía como una tipo selección o sorteo. Dos equipos como locales y luego se hacía como un sorteo a ver qué hacían si iban a ser los visitantes y eran juegos directos. Los dos ganadores, eso hubiera sido hoy, y los dos ganadores se hubieran enfrentado mañana en ya el juego oficial del wildcard. Pero esa selección de equipos estaba algo complicada. Pero me enredé más cuando quise ver las posibilidades del triple empate porque entonces ahí sí ya no me quedó claro quiénes iban a jugar contra quiénes. Y ahí sí ya no supe. ¿Ustedes lo entendían? Yo solo sé que ganaron los Yankees. No, no, no. Yo también me enredé con la piola. Yo creo que estaba más claro con el cuadro de empate que con el triple empate. Era menos complicado. Al menos, menos complicado. Ayer yo también leía el análisis que compartía Don Jorge en la mesa de análisis en el grupo que tenemos de apasionados del béisbol. Pero quizás Don Jorge pues puedas clicar un poquito mejor cómo hubiera procedido Grandes Ligas Mayor League si se hubiera dado esto Don Jorge. Pues sí, mira aquello era un enredijo que yo creo que los mismos de Grandes Ligas se tardaron un buen rato en hacer esa nota de cómo hubieran llevado a cabo las cosas si hubiera habido un cuadro de empate o un triple. Yo les repito que cuando ya vi que las cosas no iban a el agua no iba a llegar al río pues ya la verdad ya no quise ni quebrarme la cabeza aquello estaba realmente realmente muy muy complicado estaba esa es la verdad si no la verdad que era un tema difícil y luego empieza la jornada con una paliza de Toronto y eso lo empezó a complicar más lo eliminaron luego desde la segunda entrada estaba eliminado y este y un Boston que vino de atrás que venía perdiendo su partido empató no me acuerdo si en la séptima en la octava empate el juego y en la novena le da la vuelta pero para ese entonces Yankee ya había ganado había sacado el juego en la en la novena en la novena entonces pues todo todo dependía de qué pasaba con Boston pero ya no iba a haber empate si Boston no hubiera ganado se iba a tener que enfrentar hoy contra Toronto para ver quién jugaba mañana contra Yankees el único cambio que había era este juego ese empate directo entre Boston y Toronto y la sede del juego de mañana hubiera cambiado al Yankee Stadium en lugar del Fenway Park como tiene que jugarse ya realmente ya era el cambio que se iba a dar al final de la jornada ya no iba a pasar más de esa teoría que nos dejó sin dormir de sábado o domingo lo que sí es una realidad ah perdón Jorge adelante 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 Andrés ah perdón lo que sí es una realidad es que hacía muchos años hacía muchas temporadas que no teníamos un cierre que nos mantuviera hasta el último día para tener calificados también se decía en el grupo que imposible pensar que dos equipos que hubieran rebasado los 100 juegos ganados no se definiera todavía el campeón de la división como es el caso de Dodgers y San Francisco que a final de cuentas quedaron los gladiolos como lo dicen por ahí en el grupo a los gigantes de San Francisco yo creo y estarán de acuerdo que esto tendrá que cambiar porque me parece hasta un tanto injusto que un el segundo equipo más ganador de esta temporada o de cualquier temporada vaya a pelear el Will Clark y se enfrente al al de mejor récord ¿no? en caso que doyos ganes a San Luis se enfrentan a gigantes y me parece que si bien es cierto es una serie si llegara a darse muy pareja me parece que no es lo justo pero bueno al margen de todo eso vienen dos dos juegos muy importantes a muerte tanto de la americana como de la nacional y también nos espera unas series de campeonato muy muy interesantes series divisionales perdón muy 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 interesantes pues primero don Jorge me robó mi nota ¿no? ya se dio cuenta yo voy a hablar de los cien juegos ganados y que no había no había todavía definido ganador de entradita dos ya está llorando ya está llorando que injusto que no sé qué pero bueno como pasaron de panzazo y ya con las uñas mordidas así nos gusta ser los grandes así somos somos muy emocionantes no la verdad que pues si es un tema bastante interesante de hecho lo llegamos a comentar un poco pues el que temporada tan atípica en muchos sentidos lejos de la pandemia y los aforos todo eso hasta el último día había equipos con más de cien victorias y no se definía todavía si estaban dentro o no entonces es para analizar también los equipos muy parejos o todos eran muy malos o porque no hubo algo así una diferencia que dijera bueno San Francisco con ese récord que tiene y todavía el último día no andaba peleando ni el banderín ya entonces si si sería interesante analizar eso el desempeño de los equipos no más que nada el formato yo creo que es injusto en alguno de los casos definitivamente definitivamente también es interesante analizar eso porque pues es como cuando analizadas en la temporada quedaste campeón y en el playoff te echan para afuera luego luego como que oye pues el campeón de la temporada no participó ni siquiera en la final entonces si como que si hay que analizar un poquito esa parte Don Jorge que va a pasar mañana mañana se juega el juego de comodines de la americana y luego el miércoles se juega el de la nacional quienes van a pasar para enfrentar a Tampa Bay y luego a San Francisco muy bien pues mira yo tengo mis pronósticos mañana es un juegazo entre Yankees que visitan a los Medias Rojas en el Fenway Park un duelazo nos espera entre pues Gary Cole por los Yankees que tiene 16-8 su récord con 3-23 de carreras limpias y va contra contra Nathan Eobaldi Eobaldi es ¿no? que por cierto jugó jugó con Doyes un rato y anduvo también con Tampa pero bueno ahora está con Medias Rojas este muchacho tiene 11-9 con 3-75 de ERA y pues va a estar muy bueno el duelo tiene 13 salidas de calidad Eobaldi y Harry Cole tiene 18 entonces los dos están muy bien Eobaldi tiene 1.19 de WIP y Harry Cole tiene 1.06 pero es muy importante saber cómo les ha ido a estos dos lanzadores en la postemporada que es lo que se va a jugar hoy Eobaldi tiene en postemporada récord de dos ganados un perdido y tiene 1.61 de efectividad y Jerry Cole fíjense lo que tiene Jerry Cole 8-4 8 ganados 4 perdidos con 2.68 de efectividad excelentes números de ambos entonces yo creo que Yankees va a ganar ¿por qué? porque porque le ha ganado porque le ha ganado creo que 6 al hilo no Roberto le ha ganado a los Red Sox algo así lo tenemos bastante maltratado entonces yo creo que Yankees va a ganar y ya se forma ahí ya las series divisionales ya sería Yankees contra Tampa y la otra serie divisional pues los White Sox los medias blancas de Chicago contra los Astros de Houston primero vamos a ver esta serie divisional de Chicago contra Houston pues yo creo que todas van a ser muy buenas todas van a ser series parejas agarrones tremendos pero yo me quedo con Houston creo que Houston llega mejor aunque tiene un bullpen que haya estado intermitente pero tiene un equipazo tiene un equipazo por donde quiera que se le vean ahí están los Correa Altuve Bregman Jordan Álvarez Tucker el champion Bad Juli Gurriel tremendo picheo con Franfer Valdés con José Urquidi el candidato a novato del año Luis García me quedo con Houston y en la otra serie divisional que es Yankees contra Tampa pues aquí si mi estimado Roberto veo difícil la aduana para los Yankees ya se me volteó lo veo difícil pero pues no imposible ya sabemos que de los Yankees podemos esperar cualquier cosa sin embargo bueno pues si hay que hacer un pronóstico me quedo con Tampa y ya la serie de campeonato pues si si nos vamos a ir ya tan lejos Tampa Houston pues muy 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 pareja muy pareja yo creo que la gana Tampa a mí me gustaría que Houston pero no se trata de de quien le guste a uno sino de hacer pronósticos con la cabeza fría si se tratara de quien ganara pues me gustaría que ganara San Diego pero pues ya ese ya no Jorge de ese tema ya mejor ni hablamos yo no yo no quería decir nada don Jorge usted empezó antes que me dieran carreta por ahí pues una vez me adelanté todavía no es tiempo de muertos don Jorge hasta el 12 de noviembre exactamente entonces yo creo que Tampa regresa a la serie mundial se va a la serie mundial otra vez ok y por la nacional don Jorge por la nacional bueno empezando con el juego del pasado mañana otro juegazo que nos espera pasado mañana con Adam White Wright ¿no dice? Andrés White Wright permítame Don Andrés White Wright White Wright los 3 mil dólares que le invertimos al Harmon Hall están jalando contra Max contra Max Scherzer no Clayton Kerch antes que antes antes de que participe don Jorge ha tenido dos muy malas salidas las dos últimas salidas de Max Scherzer malas salidas por cierto le estará pesando la temporada le estará pesando la temporada puede ser Gary Cole tiene esa situación también es un veterano Gary Cole también ha tenido las últimas dos salidas fueron muy malas bueno los dos son unos veteranazos de arriba de 35 36 años tanto el de Cardenales como el de Doyers ok entonces lo decía don Jorge bueno pues Adam Wright Adam White tiene 17 ganados 7 perdidos esta temporada 3-0-5 de efectividad va contra Max Scherzer que tiene 15-4 y 2-46 tremenda temporada de ambos lanzadores el de los Cardenales para no estar diciendo ese apellido tan raro el patirrojo el patirrojo tiene un whip de 1.06 22 salidas de calidad del Angelito y Max Scherzer tiene 0.86 de whip y 18 salidas de calidad en postemporada el patirrojo tiene 4 ganados con 5 perdidos con 2.89 de ERA y Max Scherzer tiene 7 ganados 5 perdidos con 3.38 de carreras limpias entonces es otro duenazo que nos espera un partidazo que se va a llevar a cabo en Doyer Stadium y yo creo que gana Doyers ok yo creo que gana Doyers y ya en la serie divisional contra San Francisco pues lo mismo que con los Yankees veo muy difícil para los Doyers pasar sobre San Francisco porque ya no van a contar ahora si con con Clayton Kerchow que pues lo tenían ahí cuando menos si no para abrir lo tenían para cualquier otra cosa y ya parece que Kerchow no va a estar luego así es luego no sé por ahí como anda de la muñeca Munzer el primer avance que salió lastimado espero que pueda jugar pasado mañana no sé la verdad no he sabido si está lesionado realmente o ya o ya va a jugar en el juego a muerte por el comodín entonces pues volviendo a la serie divisional yo creo que San Francisco va a ganar y en la otra que va a ser Milwaukee contra Atlanta yo creo que Milwaukee a pesar de que perdieron a uno de sus grandes relevistas Williams ¿no? ¿cómo se llama este muchacho? el que se se lesionó la mano en la en la en la fiesta en un festejo le ganó la emoción le ganó la emoción Devin Williams él él era el preparador principal que tenía ahí el manager era el que le preparaba los juegos al cerrador Josh Josh Hader y muy buenos números de 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 William 8-2 y 2-50 de efectividad bueno no van a poder contar con él es una baja muy sensible pero aún así yo creo que Milwaukee va a pasar sobre Atlanta aunque aunque se enoje por ahí este José Canet de la mesa de análisis que es el el principal fan de los lados de Atlanta aquí en Hermosillo y bueno ya la serie de campeonato entre San Francisco y Milwaukee pues San Francisco esa sería la serie mundial para mí San Francisco la serie mundial para don Jorge Valenzuela Tampa Bay contra San Francisco así es muy bien ¿están de acuerdo amigos? en la americana digamos que sí me duele decir que las mulas le van a ganar a Medias Rojas de Boston sobre todo los últimos encuentros que tuvieron ellos hubo un claro dominio pues en la última serie limpiaron los Yankees a Medias Rojas de Boston veo veo unos Manta Reyes de Tampa Bay muy fuertes muy fuertes y sobre todo con esa experiencia adquirida en la serie mundial anterior yo lo pongo como claro favorito en la americana aunque no descarto evidentemente a Houston y también en el fondo me parece que Yankees tiene los elementos como para poder para poderle competir a a Tampa a Tampa más que Medias Blancas más que Houston y evidentemente pues más que Boston en caso en caso de pasar en la nacional sí sí coincido con don Jorge en cuanto en cuanto a San Francisco puede ser el favorito yo tengo mis serias dudas que Dodgers puedan ganar el juego de Comodín a pesar de que Dodgers ganaron los los últimos 14 14 de 16 juegos finales sin embargo hay una gran mejoría de Dodgers sobre todo en la última semana porque en toda la temporada no se dieron esos regresos perdiendo con un déficit de 5 carreras o más lo hicieron en el par de ocasiones eso puede hablar bien de que Dodgers tenga esa posibilidad de ganarle a Cardenales de San Luis sin embargo tengo mis dudas de la salida de Cherzer sobre todo por las 2 3 últimas salidas el bullpen debe de mejorar mucho y no porque San Luis tenga mejor equipo hombre por hombre sino porque esa viada que trae ese gran embalaje que trae que llega súper enrachado un juego de muerte eso yo creo que lo puede poner ligeramente como favorito ante los Dodgers y en la serie de campeonato más bien en la serie de campeonato de la Liga Nacional yo creo que Milwaukee tiene los elementos como para poder darle pelea a los gigantes de San Francisco en caso de que Dodgers gane el Will Clark White Clark Card perdón Will Clark primera vez de San Francisco ahí vamos para la inglesa yo veo muy pareja don Jorge en caso que Dodgers pase y juegue contra San Francisco muy parejo sobre todo comparando la experiencia que tienen Dodgers sobre todo su staff de abridores en series de postemporada creo que un factor importante y no lo digo de manera peyorativa ni burlesca evidentemente va a ser el manejador y yo creo que en ese sentido Gabe Kapler mostró arrendos arrecios inteligencia durante toda la temporada y creo que en ese sentido San Francisco le lleva un paso adelante a Dodgers a final de cuentas yo veo San Francisco Milwaukee y doy como favorito a Milwaukee en la nacional para campeón para campeón de la nacional sí para ti Andrés la serie mundial sería Tampa contra Milwaukee así es compadre ya veo porque le dicen la voz que enamora le tengo guardado una al final don Jorge pero no la puedo platicar nos escuchamos Jorge se me hace que se nos congeló un poquito la imagen y en lo que lo recuperamos compadre tus favoritos mira objetivo por favor no pues definitivamente obviamente pues yo digo que Yankee pero vamos viendo el objetivo la verdad este Tampa Bay definitivamente es un equipo que viene con la experiencia del año pasado ha hecho una muy buena temporada creo que el juego de conjunto que han logrado tener los mantiene como líder de su división esa adquisición que hicieron de Cruz de traerlo como bateador de experiencia creo que les funcionó muy bien definitivamente pues para mí Yankees gana mañana siendo objetivo comparto lo que dices creo que Yankees tiene tiene elementos para poderle pelear pero sí creo que sí en ese sentido ligeramente daría favorito a Tampa a un séptimo juego exactamente pero bueno primero nos preocuparemos por ganar mañana para que puedan estar ahí con tus juegos ahí sí si pasan los calcetines rojos pues la voy a tampar pero tú vas a decir algo Sox y Houston yo me quiero inclinar por los White Sox White Sox un equipo que viene con un manager de la vieja escuela me gusta el béisbol de la vieja escuela creo que hizo cosas buenas Tony La Russa viene del retiro lo toma y retoma este equipo y hizo cosas buenas con este equipo Houston efectivamente también está ahí está en la pelea ha hecho gran trabajo pero creo que ahí para mí puede ser la diferencia de Tony La Russa con un cuadro muy base de muchos latinos que creo que eso es lo que puede hacer la diferencia yo me voy por ese lado por Houston por perdón por White Sox pero con Tampa Bay si se llega a topar me voy con Tampa Bay Tampa Bay campeón de la liga americana pero por un margen muy poquito sobre los Yankees definitivamente aunque es lo mismo si de todos modos un margen poquito es lo mismo si le ganaron en 4 o en 7 no tomo le ganaron bueno pero pues de las carreras no es lo que tengan con un cuerpo que traen con medio y la nacional la nacional Dyer no sé ni quién son de eso la verdad creo que Dyer tiene los elementos para estar pero sí definitivamente Cardenales viene con un con un con un caminar bastante bueno muy motivados con un Javier Molina que pues prácticamente lo daban por retirado y ahorita ya se habla hasta una temporada más no ya firmó una temporada ya firmó una temporada pues creo que trae mucha motivación Cardenales con su Adam Ray pero sí un gran juego que se presenta yo creo que Dyer tiene todos los elementos no nomás para ganar ese juego para ser campeón mundial pero sí con su manager creo que no han podido tener esa química que pueda que pueda darle la fórmula ganadora no creo que ahí para mí ahí está el detalle de Dyer todavía y me voy por Cardenales en el otro en el otro la otra división Atlanta Milwaukee Atlanta un equipo de mucha tradición que los 90 fueron prácticamente líderes en algún momento fueron campeones mundiales pero su división contra los Yankees por cierto no me acuerdo de esa pero bueno y este y un equipo de Milwaukee que viene también creo que muy con mucha hambre de campeonato por ese lado me voy por Milwaukee y tengo mis reservas entre San Francisco y Milwaukee la verdad ahí sí cualquiera de esos dos para mí Milwaukee y San Francisco por la americana Tampa Bay y campeones Tampa porque una si no pasa Yankees me voy por la americana pero creo que Tampa trae todos sus elementos y el juego conjunto ha sido muy bueno entre su su staff de picheo sus bateadores y el manejador creo que ha hecho un trabajo muy bueno pues muy interesante don Jorge más o menos coincidimos en 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 algunas cosas con la mayoría de las posibilidades creemos que los equipos más fuertes que traen la liga las grandes ligas Tampa es por la americana San Francisco por la nacional aunque a lo mejor en el proceso no coincidamos con algunas combinaciones pero creo que el común denominador es que son los equipos más fuertes que pueden enfrentarse en esta serie mundial así es antes que nada les ofrezco una disculpa ahorita entró una llamada a mi teléfono y y cuando ya dejó de sonar pues ya no podía escucharlos casi apenas no se preocupe estaba hablando Roberto no se pasa nada precisamente en lo que en lo que fui por mi por mi diadema esta en lo que fui me perdí nada más los pronósticos de Roberto de la americana no los solamente los de la nacional ya sabe cuál es cuál es mi pronóstico pues sería de justicia que Tampa y San Francisco llegaran a la serie mundial porque Tampa pues fue el equipo con el mejor récord en la en la liga americana y San Francisco en la nacional aunque no hay que olvidar que solamente hubo un juego sobre los Doyers los Doyers hicieron una tremenda temporada y coincido con lo que decía Andrés hace un momento de que de que la la desventaja de los Doyers definitivamente es su manager hay que decirlo así con todas sus letras ¿no? entonces Roberts los Doyers han estado ahí en las últimas series mundiales y ya ganaron una a pesar de Roberts entonces este yo creo yo yo ahorita que les decía que lo veo difícil que superen a San Francisco la verdad lo veo difícil uno de las de los motivos es ese el manager pero además que San Francisco pues no ha tenido no ha tenido racha mala en toda la temporada esos son los pronósticos y no les dije la serie mundial Tampa San Francisco quien la quien la gana creo que la gana Tampa ya la tercera es la vencida ha llegado dos veces y las ha perdido las dos yo creo que la gana Tampa no por eso no porque ya la tercera es la vencida sino porque lo veo todavía como para ganarle San Francisco ok Jorge la semana pasada aquí comentamos el tema de Julio Rías y le hago dos preguntas primero cree que Julio Rías tiene los elementos suficientes no para ser considerado porque definitivamente eso está dado pero para ganar el Saiyong de este año absolutamente tiene todas las credenciales para ganar el Saiyong este año Julio Rías y al margen de nacionalismos creo que Julio debe estar entre los tres principales candidatos a ganar sería sería una una pues un gran logro para México ya enmuló a Fernando Valenzuela ahora el viernes pasado a Fernando a Loaiza a Esteban Loaiza y a Teodoro Higuera con lograr 20 victorias se convirtió en el cuarto mexicano en lograrlo y ahora está ante la gran oportunidad de convertirse en el segundo Saiyong mexicano tiene todo para ganar por supuesto que no está solo en la lucha pero esas 20 victorias en estos tiempos hace 5 años que en la liga nacional nadie ganaba 20 juegos entonces y luego ayer ayer vi un dato perdón que le interrumpa ahorita que dijo eso de que hace 5 años ayer vi un dato que decía que hacía 50 años no se daba que un pitcher que venía de serie mundial el año anterior llegara a 20 ganados Julio Urias el año pasado gana la serie mundial con su equipo y en esa temporada llega a 20 ganados y hace 50 años que no pasaba eso la maldición del campeón exacto interesante no 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 sabía miraba este muchacho perdón adelante Jorge si 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 yo estoy seguro que va a ser un fuera de serie Julio va a ser un fuera de serie esta temporada es la de su conservación al margen de que si gana o no gana el Sayon que yo creo que creo que lo va a ganar pero pero de aquí para adelante vamos a ver a un super estelar Julio Urias año tras año ahora bien les decía hace un momento que que bueno tampoco hay que echar las campanas al vuelo y decir ya lo ganó ya lo tiene en la bolsa no porque no hay que olvidar que hay otros lanzadores también con buenos con muy buenos números igual que Julio él lo que lo tiene para mí para ganar el Sayon son las 20 victorias y tiene un sexto lugar muy es muy sexto lugar de todo el béisbol no nada más de la liga nacional de toda la grande liga en WIP pero este sus mismos compañeros como Bueller y Cherzer también tienen muy buenos números no tienen 20 victorias pero por ejemplo Bueller tiene 15 y Cherzer también tiene 15 Bueller es número uno en salidas de calidad con 27 son números de todo el béisbol de las dos ligas de las dos grandes ligas y y Cherzer es número uno en WIP entonces fíjense las estadísticas que las seis estadísticas que califican a un lanzador en una temporada para no nomás para el Sayon simplemente para calificar la clase de temporada que tiene que tuvo son obviamente las victorias el porcentaje de carreras el promedio de carreras limpias admitidas y los ponches que es pues lo que forma la triple corona de picheo los inis lanzados es otra estadística muy importante y las otras dos estadísticas que en los últimos años han cobrado una enorme importancia pues son el WIP y las salidas de calidad el WIP como todos sabemos es el porcentaje de bases por bolas y hits recibidos por cada inintentado es una estadística importantísima que nos dice realmente lo dominante que puede ser un lanzador porque es el rubro que mide que nadie se le envase o que tanto se le envase y y las salidas de calidad pues también ha cobrado mucha importancia en los últimos años porque la salida de calidad pues como todos sabemos exigen a un lanzador como mínimo seis entradas lanzadas seis entradas completas lanzadas obviamente habiendo hecho un gran trabajo pocos hits pocas carreras dejando el juego ganado no perdido con un buen número de ponches entonces en estos dos rubros que ahora hoy en día son muy importantes aquí es donde Julio se queda un poco rezagado por lo menos en comparación con sus dos compañeros de equipo para no ir a para no mencionar otros otros lanzadores por ejemplo Buehler es número uno en salidas de calidad en todo el béisbol Scherzer es número 13 y Julio está en el lugar 36 y en el WIP en el WIP tenemos que Buehler es el número cuatro en el 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 es el número uno uno en todo el béisbol Urias es el número seis que es muy bueno entonces a lo que voy es a esto yo creo que Urias tiene todo para ganar pero no hay que olvidar que no está solo en la lucha entonces yo creo que tiene todo ojalá lo gane ojalá sería un logro tremendo no solo para Julio sino para todo México imagínense otro otro mexicano Sayon sería algo formidable esta es la otra pregunta de la semana pasada ¿se acuerdas? que quedamos de investigar ahorita nos acaba de corroborar solamente hay un mexicano hoy día con un Sayon que es Fernando Valenzuela en el 81 ¿esto es correcto? así es a pesar de la temporada que tuvo el mío Teodoro Higuera y el caso de Esteban Loaiza con 21 J ganados solamente Valenzuela es el Sayon que hoy día el béisbol mexicano tiene en las grandes ligas así es Jorge le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado si me permite yo tengo una dinámica que se hizo durante todo el fin de semana no te asustes nos fuimos nos fuimos sobre gente conocedora de béisbol y nos vieron cuál es el equipo que tiene más seguidores y posibles campeón de esta temporada yo no tuve nada que ver ahí voy a poner una persona de testigo muy muy imparcial que es porque ni el béisbol sabe Abner cuál fue el resultado de todo esto mira el otro ah sobre mira sobre sobre estamos entrados estamos emocionados si a ver don Jorge perdimos señal oye Robert déjame decirte que seguramente no tienes este dato o quizás lo tengas pero la franquicia de Yankees junto con Raiders son de los que más souvenirs se inventan en todo el mundo eso no quiere decir que digo si alguien te compra una gorra en Afganistán o o en Tailandia no quiere decir que sepan de béisbol pero bueno nomás significa que le gustó ese es un dato que seguramente lo tenías pero Raiders y Yankees son dentro de los que su departamento de Mercadotec les ha ido muy muy bien como comentario una vez estaban en un grupo unos compadres ahí y dice le digo no pues que la gorra los Yankees están la nueva era unos 650 y dice un compadre no hijo deberías de ver la de la América en cuanto de la América de 800 y que si lo que pasa los productos para mujeres más caros le digo no don Jorge se perdió ahorita la dinámica que hay o si la vio si si la vi me traicionaron que se olviden de las galletas y las oras Jorge le agradecemos mucho que nos ha acompañado y de una vez le quiero dejar la invitación para el programa previo que tendremos a la serie mundial ya que ya que vaya a empezar para que veamos que tanto le atinamos y podamos analizar ya lo que será el arranque de la serie mundial de este año no lo digas atinamos analizamos dije analizamos que entendieron pues muchísimas gracias Alejandro de nuevo por la invitación gracias Andrés Roberto les repito que para mi es un privilegio estar aquí con ustedes en su programa me encanta su programa y muy agradecido de que me tomen en cuenta para comentar aquí muchísimas gracias de nuevo a usted don Jorge y nos vemos aquí previo a la serie mundial ahí estaremos en contacto en el chat para ver el seguimiento de estos juegos que empiezan a partir de mañana claro que sí ahí estamos perfecto don Jorge gracias hasta luego bueno amigos bueno amigos pues miren a partir de mañana empieza el segundo torneo del del béisbol de las grandes liga mañana tendremos el primer juego de comodines tenemos este los yankees de Boston en fengue park que es un dato interesante porque si bien es cierto que los yankees han dominado a los mediarrojas en el cierre temporada hasta media temporada los traían creo que casi en cero ¿no? por eso es el juego en fengue precisamente por eso la última serie fue en Boston y los limpiaron despegamos una y el próximo miércoles los Dodgers reciben a Cardenales con el pitcher Cardenales Adam Wangwright 17 ganados 7 perdidos 3-0-5 en carreras de empresas admitidas contra el veterano Max Chester Mad Max Mad Max Bueno amigos pues no podemos perder este arranque de los juegos a partir de mañana si no me equivoco en punto de las 6 de la tarde creo que arranca el juego de mañana así que estaremos todo muy al pendiente de esto para ver que sucede a ver quien pasa la serie divisional y vamos de aquí al próximo lunes a dar un seguimiento a todos estos juegos para poder estar aquí con ustedes platicando de lo que va a sucedido a ver si ya tenemos algún campeón de división para entonces no estoy seguro si se nos den los números pero es a 3 juegos no no porque empieza en el viernes el viernes empieza viernes no el jueves empieza americano entonces puede ser puede ser que sí porque la divisional es a 3 3-5 entonces a la mejor para el próximo lunes ya tenemos algún campeón de división amigos les agradezco mucho que nos hayan acompañado Andrés Roberto muchas gracias saludos no se pierda todos los lunes tirando curva en punto a las 7 de la tarde de la Baja TV un saludo para todos chau Gracias por ver el video.